¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es lo que dice, ¿es lo que dice? ¿Elo que dice? ¿Eso? ¿Como es lo que dice? ¿Eso quiere decirlo? ¿Eso es lo que dice? ¿Y es lo que dice? ¿Pengaman? ¿Eso es lo que dice? ¿Eso? ¿Eso que si lo entretengo? ¿No? ¿Lo que estáis viendo? ¿Eso? ¿Eso? ¿Lo que dice? ¿De donde te encontré? ¿Dónde a la mie señora? ¿Eso? No, no es un home, sí. ¿Eso tiene unhabo? ¿Eso es el espacio? ¿Eso es el espacio donde nos guardamos, donde andamos a la comida. ¿Eso tiene un espacio? Ah, no ma señora. Ah, pero no. ¿Qué es lo que tenemos para la costa? No, no. ¿Puede tiene ningún...? ¿Vale a la costa, ¿no? ¿Sí? ¿ PLUÉ? ¿No quiero dibujar? ¿Sobre que tiene? ¿Ok. ¿Ok, veo lo que aquí? Aquí en el barco de la casa. ¿Qué es lo que me gusta de la casa? El arco. ¿ Este es lo que está en el barco de malabao? Sí, estoy en el barco de malabao. ¿Ya, de malabao de malabao? Es lo que está en el barco de malabao. ¿Tú para que tú agotas un buón, ¿no? ¿Es una pregunta social you really? ¿Quién es pijar o un sitio de contacto? Pijar. ¿Por qué? No puedo ir a la otra. ¿Cómo se puede ir a la mano con sus manos? Yo siempre digo que si viene a la mano, ¿qué me pijar? Si me pijar, ¿qué me pijar? Si me pijar, ¿qué me pijar? Nos encontramos un alacrasez que nos muestro que el sitio se usó para hacer un asusilo. ¿Qué es lo que está haciendo? 100, ¿qué ocurre en la vida? ¿Eso tiene que haber? No, no. ¿No puede? ¿Puede que ellos tienen iniciativas? Sí. ¿Puede que me hagas de la gente que no me hagas? ¿Por qué? ¿Por qué no me hagas de la gente? ¿No se hagas de la gente? ¿De acuerdo? ¿Se hagas de la gente que no me hagas de la gente? No, no. ¿Quién está la gente que no me hagas de la gente? ¿Qué es lo que no me hagas de la gente? ¿Eso es especial para la vida para los hombres? Si hay un hombre, es posible que se ponga en el trabajo. No me entiendes. Pero esto es para los hombres. La lista de los hombres es para los hombres. ¿Vale? 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 Cuando nos interroga más dentro, los hombres de la Dipadir Pijat se acudieron que no es solo que los hombres se acudieron. Si, 100% es para la distraída. así que todo el cliente la piscina de $100 ¿es que es $125 que le piscina o a la piscina? no es que eso es que la piscina de $25,000 ¿es así? porque la piscina de $25,000 entonces la piscina de $25,000 la piscina de hacer un asesor para que no se ame para que sea tranquila porque la piscina de $25,000 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.